¡Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy hablaremos de un insecto que lo habrás visto en tus mascotas. Este insecto es odiado por todos y, como no, a más de uno le vengan sentimientos desagradables. Hoy le toca un episodio a la garrapata. Sin más demoras, empezamos. En cuanto al origen de la garrapata, según un artículo de la Universidad de Barcelona, hace unos 100 millones de años, las garrapatas ya chupaban sangre de los dinosaurios terópodos para poder nutrirse, según un artículo publicado en la revista Nature Communication por un equipo internacional en que participa el profesor Javier Teclos, de la Universidad de Ciencias de la Tierra y del Instituto de Investigación de Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. En cuanto al hábitat de las garrapatas, las garrapatas están presentes en todo el planeta. Cuando digo esto, no sé que si exactamente se encuentran en los polos, porque no encontré información al respecto. Ya aclarado esto, seguimos. No obstante, se encuentra en la mayor medida en las zonas tropicales. Esto como consecuencia directa de las temperaturas y de la humedad, que resulta beneficiosa para su desarrollo y su supervivencia. También les agradan las zonas con abundante vegetación o áreas foscosas. Los ambientes de temperatura baja dificultan su pleno crecimiento. En cuanto a sus características, se le conoce por su capacidad para beberse la sangre de su anfitrión. Por lo general, las garrapatas beben la sangre de reptiles, aves y mamíferos, sin que la sangre fría o caliente signifique una gran diferencia importante. Las garrapatas son familiares cercanos de los ácaros. Alcanza un tamaño máximo de 8 milímetros, convirtiéndose en los ácaros más grandes. Solo la hembra puede superar esa proporción, pues cuando está llena de sangre, alcanza a medir un centímetro. Ahora sí, vamos a la sección de curiosidades. Son portadoras de enfermedades. Se le conoce por su capacidad para beberse la sangre y por la variedad de enfermedades que transmiten. Entre ellas, las tifus, que son unos conjuntos de patologías infecciosas que ocasionan dolor de cabeza, erupciones, delirio cerebral y cuadros ferebriles muy severos. Son arácnidos. Las garrapatas pertenecen a la superfamilia de los ácaros y su doidea. Qué difícil. De hecho, son los ácaros de mayor tamaño que existen. Si alguna vez has oído a alguien llamar insecto a una garrapata, diré que está en un error. Las garrapatas tienen 8 patas, así que pertenece a la clase de los arácnidos. Durante la presentación de la garrapata, cuando dije que era un insecto, lo hice por forma de presentación, porque la gran mayoría de las personas no saben que es un arángel, sino que piensan que es un insecto. Lo hice como forma de presentación para que no tuvieran problemas en relacionarlo. Pueden transmitir más de 17 enfermedades. No lo puedo decir todas correctamente, así que se lo dejo aquí en pantalla. Existen una gran variedad de garrapatas. Su color difiere entre especies y existen al menos 800 variedades de garrapatas. Se le clasifica en dos subdivisiones que se caracterizan por su apariencia y hábitos. Acechan en la punta de las hojas. Una de las curiosidades sobre las garrapatas menos conocidas es su costumbre de esperar en la punta de las hojas, o lo alto de las brisnas de la hierba. Ahí es donde guardan pacientemente a que pase un hospedador adecuado y subirse a él para alimentarse. Son capaces de esperar durante meses. Las garrapatas pueden llegar a vivir sin alimentarse hasta un año. Es por eso que no suelen tener prisa para alimentarse, y son capaces de permanecer en un lugar hasta que aparezca un hospedador óptimo. Aunque esto suponga pasar meses en el mismo lugar. Las hembras pueden llegar a poner 180.000 huevos. Los machos mueren en invierno. Las hembras son las únicas que sobreviven al invierno, pues entran en un estado de letargo. Los machos, por el contrario, mueren a la llegada del frío.